¡Le estamos cantando al rey del tambor, Olfina! Santa Bárbara bendita, mirando hacia el cielo voy Inflorando tu copa estoy, como reina protectora Que me venga a defender, Virgen Santa, Virgen pura Virgen de mi devoción, con tu espada vencedora Sálvame de la traición, Virgen Santa, Virgen pura Virgen de mi devoción, con tu espada vencedora Sálvame de la traición Gavio Sile Pachango Gavio Sile Pachango Gavio Sile Pachango Gavio Sile con mi padre, que se me lo vencedor Gavio Sile Pachango, Gavio Sile Pachango Voy a hacerle una comida bien sabrosa, harina con pimpongón Gavio Sile Pachango, Gavio Sile Pachango Que viva, que viva, que viva señores, Santa Bárbara bendita Como dice mi gente, así compañero Gavio Sile Pachango, GavioUE Sile Pachango Con su espada vencedora, Ch���ostima Chango Taverín, sálvame de la traición, Chango Taverín, cuando truena se respeta a Chango, Chango Taverín, recibelo con tambores, con su vino, con sus flores, más perfume Chango, ache babá, Chango Taverín, cabios y le pachango, cabios y le pachango. Chango Taverín, recibelo con tambores, con su vino, con su vino, con su vino, con su vino, con su vino.